Hola, hoy quería hablaros de una crema que tenemos hace varios años en Izumi que va super bien para los dolores musculares antiinflamatoria se llama Rumalaya y es una crema ayurvédica o sea de medicina ayurvédica viene de la India y la verdad es que es una pasada la trabajamos muchísimo en personas con eso, con dolores musculares así que ya sabéis, si queréis pasaros y comprarla aquí la tenéis muchísimas gracias, arigatou gosaina